Esto del 5G es una locura Pero tanto se nota La serie que estrenaron ayer ya me la ha terminado Pero si todavía no han sacado el último capítulo Y se me han descargado todos los memes del mundo Y ya sé cómo ha terminado Alonso Pero si ni ha empezado la carrera Amar la velocidad es muy de aquí Por eso ahora Finetwork lanza su 5G para tarifas móvil como esta Finetwork, una conexión muy de aquí